¡Dame! ¡Dame! ¡Dame de meño! ¡Dame! ¡De tu botella! ¡Quiero emborracharte! ¡Para olvidar esos besos! Que llevo otra mano como un puñal en mi pecho Que llevo otra mano como un puñal en mi pecho Las noches negras, maras y frías por las estrellas Perlas recorren mi cara Perlas y merecidas Pero recorren mi cara Por culpa de esos besos Que llevo otra mano como un puñal en mi pecho Que llevo otra mano como un puñal en mi pecho Las noches negras, maras y frías por las estrellas Que llevo otra mano como un puñal en mi pecho Que llevo otra mano como un puñal en mi pecho Que llevo otra mano como un puñal en mi pecho La noche estrella, maras y frías por las estrellas La noche estrella, maras y frías por las estrellas La noche estrella, maras y frías por las estrellas La noche estrella, maras y frías por las estrellas